En Tabasco apenas se ha censado el 50% de las comunidades afectadas por las inundaciones. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar. En tanto llega la ayuda, cientos de vecinos aseguran que perdieron todo su patrimonio. Según datos de la Secretaría del Bienestar, el censo de viviendas afectadas por las inundaciones de los últimos 60 días en Tabasco y que iniciara el pasado 23 de noviembre se ha aplicado en 698 comunidades de 1.396 programadas, lo que significa un avance del 50%, aunque algunas personas lo esperan aún. Pues eso estamos esperando a ver si pasan, estamos esperando a ver si nos vienen a censar. Sí, estamos esperando a ver si nos van a dar algo, porque la vez pasada no nos dieron ni nos tomaron en cuenta. La primer creciente, a todo el mundo censaron menos a nosotros. Un día antes de ser censadas, se informa que las comunidades serán visitadas por alguno de los 2.000 servidores públicos con la finalidad de que los afectados estén en sus hogares. Este 30 de noviembre se dio a conocer que se levantaría el censo en 118 localidades de 15 municipios. Don Carlos Mario asegura que él, por vivir en un callejón, no le llega ningún apoyo. No sabemos para cuándo va a salir el censo, ni apoyo no nos han dado, despensas no nos dan porque como estábamos arriba, dos. La primera sí logramos salvar las cosas, pero la segunda vez ya algo se salvó, ahorita la segunda nada, ni los colchones, todo está bajo adentro. Se espera que para el 6 de diciembre se tengan censadas las casas de 1.000 localidades afectadas por las inundaciones de noviembre. La gente espera la ayuda porque aseguran perdieron todo su patrimonio. Mi refri, mis muebles, un estéreo, allá lo tengo tirado el estéreo, colchones, todo eso perdí también, ahora en las segundas recientes de ahorita que pasó, que subió más alto, en esa lo perdí todo, todo perdí unos muebles que tenía yo, unas vitrinas que baralló mis cosas, todo eso lo perdí. En la misma situación se encuentra Doña María Pérez. Ella asegura que la segunda inundación llegó más alto y rápido de lo que esperaban. Porque nosotros confiamos, alzamos las cosas hasta donde pensábamos que no iba a llegar el agua, pero nos llegó más arriba, más arriba, más arriba, subí, subí, subí el agua. Pues yo ahorita casi dos meses, fue desde el 4 de octubre, desde el 4 de octubre, de más de 15 días, limpiamos y otra vez el agua. Otro sector afectado es el agropecuario, muchas cosechas se echaron a perder por el exceso de agua como el plátano, donde las pérdidas son enormes, y el sector ganadero, que perdió los pastizales por estar bajo el agua durante más de 60 días. El frente frío número 17 ya empezó a golpear al estado con fuertes lluvias que podrían incrementar los niveles de los ríos, luego de varios días de tregua, según Protección Civil del Estado. El único río que aún está por arriba de su escala crítica es el Usumacinta, que las últimas 24 horas bajó solo centímetros, afectando a comunidades cercanas a su cauce, como son Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Centla. Para Imagen, Cristo Ramírez.